Ya hice mi ultimo intento, me siento cansado ya Contigo luché todo el tiempo, última lágrima viste rogar Yo a ti, el amor te enseñe, yo a ti, me cambiaste la vida Yo a ti, el amor te enseñe, yo a ti, me cambiaste la vida Siempre hablando mal de mi familia Venga que eso no hago yo, no se juega con la pobre vida Y eso se causa dolor, porque ya me voy Que me ha causado un viaje, porque ya no estoy Para buscar un desaire, no se te olvide que ya no lloro Porque no tengo que llorar No se te olvide que ya no lloro, porque no tengo que llorar Y si tu engaño en silencio tal vez me doblarás Se me cansó el corazón de tanto amar Se me cansó el corazón de tanto amar Se me cansó el corazón de tanto amar No se te olvide que ya no lloro, porque no tengo que llorar Se me cansó el corazón de tanto amar Se me cansó el corazón de tanto amar Contigo luché todo el tiempo, me siento cansado ya Se me cansó el corazón de tanto amar Se me cansó el corazón de tanto amar Y si tu engaño en silencio tal vez me doblarás Arriba Salsero Sé que te gusta Gózalo Y va Opa Tremendo maratón y diga de un minuto Ahí Ex hermano moreno Para fotos hechos con producciones Tú creías que yo era tu muñeco O un juguete de aventura y nada más O es la herida y tan sangriento no lo niego Más el tiempo curará mi corazón Y llorarás Llorarás Como sombra yo entraré en tu intimidad Y llorarás Llorarás Como yo te hago el amor nadie lo hará Soy Soy sombra Llorarás Y llorarás Llorarás Y llorarás En los brazos de otro hombre Y ahora tú vas a llorar Y llorarás Y llorarás Cuando solita te encuentres, oye, ¿cómo acertar? Y llorarás, y llorarás, y llorarás, lágrimas de amor Sé que me vas a llorar, cuantas horas tú te encuentres Sé que me vas a llorar, sé que en mí tú vas a pensar Sé que me vas a llorar, en ese momento que yo no estoy llorando Sé que me vas a llorar, ahora me llora el corazón Sé que me vas a llorar, cuando me lo venas, te voy a gritar Sé que me vas a llorar, como, 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 como llora Repito, yo Venga, venga Venga, venga Por alguien como tú sería capaz de buscar Cosas imposibles dañar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por ti te encuentras Hay por alguien como tú Venga, 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 va. Por alguien, por alguien como tú La luz del cielo son Por alguien como tú, amor Yo daría todo eso Si me quedara en tu espalda Por alguien como tú, amor Por alguien como tú Seré mi alma de buscar Por alguien como tú, amor Oye, mi vida era cosa sin conseguir callar Por alguien como tú, amor Es un sentimiento que llevo adentro Por alguien como tú, amor Es por escuchar cualquier palabra de amor Chau, chau, chau Chau, chau Me paso la vida pensando en ti Porque me quedé en la oficina y deja Por alguien como tú, amor Si sientes amor a mí, dime otra vez Por alguien como tú, amor Me entregaría por completo De la cabeza lo que llevo Y si fue lo que tú y yo Nada más juntitos con la identidad Por alguien como tú, amor Por alguien como tú Y si fue lo que le dan Por alguien como tú, amor Como tú y yo ¡Gracias!